Alrededor de 300 niños en el corregimiento de Palermo, en el Huila, están sufriendo graves afectaciones en los dientes y en la piel. Según la comunidad, el origen de estos problemas está en el acueducto del pueblo. Edgar Donoso está con ellos y nos cuenta, Edgar, ¿desde hace cuánto se presenta la situación? ¿Qué responden las autoridades de salud? Hola, Mónica, buenas tardes. Pues la situación se presenta, al parecer, hace bastante tiempo, más de 15 años, y las autoridades de salud dicen que esto, al parecer, tiene que ver con el agua que están consumiendo los niños y la gente también del corregimiento del Juncal, en zona rural del municipio de Palermo. Esto fue lo que encontramos en la visita que realizó Caracol Noticias. Así, con los dientes manchados, torcidos y hasta caídos, lucen los niños en el corregimiento del Juncal, zona rural del municipio de Palermo, en el Huila. Según sus habitantes, el agua que consumen del acueducto de la localidad podría ser la causa de estas afecciones y de otras enfermedades que afectan a los pequeños desde hace varios años. Estoy preocupada por la situación que tenemos en este momento del tema del agua. Debido al problema que tenemos, tenemos muchas enfermedades en nuestros hijos, tanto de piel, como de forosis, como de caída de cabello, como hongos en los piecitos también. Aquí las madres están preocupadas porque sus hijos nacen con los mismos problemas de salud. Desde que uno recién nace, digamos desde el vientre de la mamá, naciendo y criando, o sea, hasta la edad que tengo, el presente, hasta hoy, el presente perjuicio que nos está perjudicando aquí el agua. Algunos menores tienen problemas de piel o de huesos, pero los problemas en los dientes son los que más les preocupan. Pues sí, es una pena dar sonreírle a la gente. Según la Secretaría de Salud en el Huila, el mal que aqueja a cerca de 300 menores que han sido investigados, estaría relacionado con exceso de flúor en el agua que consumen. Eso quiere decir que hay una exposición alta al flúor y puede causar la enfermedad denominada fluorosis. Los habitantes del Juncal piden que el gobierno departamental le construyan un nuevo acueducto al que no lleguen los químicos de los cultivos del sector. Y pues la comunidad está muy pendiente porque al parecer el gobierno departamental quiere hacer otro acueducto, pero al parecer lo quieren ubicar cerca a la zona donde están los cultivos que pueden vertir químicos que también pueden seguir afectando a la población. Esto es todo desde Neiva, Edgardo Donoso, Noticias Caracol.